Hola a todos. Hoy tenemos un video emocionante para ustedes. Vamos a hablar sobre un incidente reciente en el béisbol entre Ronald Acuña Jr. y Johan Oviedo. Este sábado, durante el juego entre los Piratas de Pittsburgh y los Bravos de Atlanta, se vivió un momento tenso. El venezolano Ronald Acuña Jr. tuvo una discusión con el lanzador cubano Johan Oviedo luego de una recta pegada al cuerpo del jardinero. Acuña Jr. se quedó mirando a Oviedo antes de reclamarle por el lanzamiento. Ambos intercambiaron palabras que aumentaron la tensión en el ambiente. El lanzador iba a encarar al criollo, pero las bancas se vaciaron y ambos fueron separados rápidamente. Gracias por ver nuestro video. No olvides darle like y suscribirte para más contenido emocionante de béisbol. Hasta la próxima.